Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo estás? Yo como siempre, feliz y ahí, esperando siempre que sea la hora para compartir con ustedes lo que sucede en el arte y la cultura. Hoy estamos en una hermosa callecita barranquina y desde aquí vamos a presentar el programa que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Así que no se muevan porque Metrópolis empieza ya. Con mucho éxito se viene realizando la quinta edición de Basarte, esta propuesta de la Fundación Hero Idiomas que no solamente nos permite conocer a nuestros artistas nacionales, sino que también nos permite adquirir obras de ellos. Pues los precios son súper económicos, pero además es la manera de ayudar a niños de un centro de estimulación temprana con escasos recursos. Ustedes no pueden perderse Basarte. Hola amigos de Metrópolis, soy Isela Coillo, organizadora del evento Basarte en su sexta edición y para esta nota voy a comentarles un poco de lo que trata esta gran fiesta. En esta sexta edición de Basarte contamos con la presencia de 60 artistas, entre ellos artistas de reconocida trayectoria y artistas jóvenes que están muy activos, participando en exposiciones colectivas, son individuales. Y el público podrá encontrar obras de diversas disciplinas, pintura, grabado, fotografía, escultura no convencional. El público podrá entender a qué nos referimos cuando vengan a ver la exposición y el ingreso es completamente libre. El público tiene la oportunidad de conversar con los artistas, conocer la obra de un artista y conocer también al artista. O descubrir una propuesta que no conocía, porque es arte contemporáneo realmente, y enterarse un poco más sobre lo que el artista trabaja, las técnicas, cuál es su imaginario. Tenemos artistas de las diferentes escuelas formativas aquí en el Perú, la Escuela de las Artes, de la Católica, de Corriente Alterna, y también artistas autodidactas que ya tienen una trayectoria reconocida en lo que es el campo de las artes visuales. Estoy exponiendo tres esculturas en resina, revestidas con tela de peluche. Es una propuesta que hice en enero, precisamente en esta misma galería. Fue mi primer individual, se llamó Antagónica, y las piezas que presento son juguetes, juguetes corrompidos. He tratado de corromper esa pureza del juguete, dándole un sentido opuesto. En esta oportunidad estoy presentando collage con telas y bordados. Creo que es un tema que identifica mucho a nosotros los peruanos. Yo me siento muy identificada con ese tema por mis raíces ayacuchanas. Estoy presentando poesía y bordados, como por ejemplo polleras, ojotas, un caligrama que tiene una poesía y como centro tiene a una ojota. Los invito a basarte en su quinta temporada en el espacio de arte de la Fundación Oridiomas, en Pardo, la cuadra 3. Van a ver pintura, escultura, grabado, una serie de obras realizadas por artistas nacionales y también internacionales. Y se van a divertir y van a tener un montón de propuestas creativas y novedosas. En Chile se realiza una importante competencia deportiva. Un grupo de entusiastas jóvenes peruanos fueron a participar del Ramal 2013. La condición es ser parte de este importante evento a través de bicicletas y reclinetas. Un saludo para Metrópolis de Lima. Ríos de Ramal 2013, Talca Pencaue. Un saludo a todos los responsables peruanos de Tato Resolvo. Un saludo a Salve Metrópolis. Esta competencia es una de las más importantes que hay dentro de la zona del baúle. Acá en el medio de Ramal está muy bien organizado y los participantes son muchos. Cada año la competencia es un poquito más larga, un poquito más ruda y los participantes son aún más. Así que, ¡viva el Camal! Bueno, somos el club Thunderbike, el ciclismo de montaña, de Talca. Mira, para hacer nuestra cuarta versión ha sido buena. Hemos tratado de darle la mejor cantidad de beneficio y servicio a los corredores. Mira, los predios acá son de forestales, la mayoría. Se pidió permiso, hubo una nueva ruta este año debido a que la ruta anterior tuvimos problemas porque estaban arreglando algunas partes de la línea férrea. A la gente le ha gustado la ruta. Tuvimos una pasada cerca del río que realmente le encantó a varias personas. Tocó un día fresco. Primera vez que toca menos de 38 grados. Ah, genial. También este año tuvimos la suerte de tener a gente de Argentina que vino a este evento. Ellos vinieron por primera vez a correr a Chile y prefirieron venir a este evento, digamos, que es un evento no tan grande, pero es un evento en el cual nosotros nos preocupamos mucho, mucho de los corredores. Nos interesa que los corredores, sobre todo, lo pasen bien, que no estén botados, que ellos puedan ver a los organizadores en todo momento con el fin de que ellos puedan, digamos, decirles qué cosas podemos mejorar. Un cordial saludo a la gente de Parametrópolis TV Perú, esperando que nos puedan ver allá. Y la idea es que algún día puedan venir también a conocer estas tierras que son bastante bonitas, les van a gustar, los vamos a atender muy bien, por cierto, porque, como dije, el deporte siempre nos va a unir a todos. Nosotros todos los deportistas somos unidos a nivel mundial. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan, porque regreso con Mariana de Altaus, quien nos hablará del libro Dramas de Familia. ¡No!